Por ellas pasaron miles de niños abandonados, muchos de ellos llegaban sin un nombre. Este es el debate que hemos querido traer hoy al plato de Espejo Público. ¿Se debería o no volver a la entrega anónima de los bebés? Para tratar de responder a esta pregunta nos acompaña Jesús Poveda, el expresidente de la Asociación Provida y profesor de Psiquiatría de la Autónoma. Buenos días. Muy buenos días. Y Enrique Vila, abogado y secretario de la organización SOS Raíces. Buenos días, Enrique. Jesús, ¿por qué cree usted que se debería regresar al anonimato? Bueno, yo no soy partidario del anonimato porque creo que la raíz es muy importante, el vínculo es muy importante. Soy partidario de facilitar una alternativa distinta al abandono de cualquier manera. Y pienso que en ese sentido el retorno al torno estaría muy bien. Por ese torno que hemos visto ahora, que ha presentado Javier Matos, pediatra que muchos hemos querido tener, pero no fue nuestro pediatra, pasaron personajes como por ejemplo Cascorro, el famoso Eloy Gonzalo, pasó por ese torno. Yo soy partidario del retorno al torno, pero con nombre. O sea, que ese niño pueda tener más adelante un vínculo con los padres biológicos. Días atrás hablábamos con, por ejemplo, el portavoz de la Fundación Madrina, que ayuda a las mujeres que deciden seguir adelante con un embarazo. Y él nos decía, si no volvemos al torno, como se está haciendo en otros países de Europa, cada vez más nos vamos a encontrar con niños abandonados en los contenedores de basura. Porque si las madres tienen que dar su nombre en el momento del abandono, pues de alguna manera optan por estos métodos tan dramáticos. Es un poco curioso porque lo que ha comentado Javier Matos, de esa medalla, ahora sería código de barras evidentemente, donde se guarda el anonimato, pero el hijo pueda encontrar siempre a los padres. Para mí eso es muy importante. El poder encontrar a los padres, además, hablándolo precisamente antes del programa, veíamos que es un vínculo muy importante. Porque si no es como un agujero negro en tu trayectoria vital. Hay que buscar lo mejor para el niño. Esa es otra idea que es muy importante. En la adopción hay que buscar lo mejor para el niño, no lo mejor para los padres, lo mejor para el niño. Enrique Vila fue abandonado. Él se ha pasado años. Usted fue abandonado en la Casa Cunas ante Isabel de Valencia. Efectivamente. Se ha pasado años restando sus orígenes. Sí, todavía no los ha encontrado. Los padres biológicos todavía no lo ha conseguido. Y ahora está ayudando también a otras personas. Sí, tanto como abogado y con la asociación Sos Raíces, estamos intentando potenciar esos encuentros, que muy bien ha dicho Jesús, que son fundamentales, potenciar ese vínculo entre el hijo y entre la madre que en su día lo abandonó. Por eso también, como Jesús, yo estoy de acuerdo que se potencie esa entrega discreta, pero no anónima. Es decir, siempre con la posibilidad de que ese niño, esas fotos tan bonitas que estamos viendo de los niños pequeñitos, cuando sean adultos, cuando tengan 18 años, con cualquier relación, solo el hijo pueda averiguar quién es su madre biológica. Porque ese vínculo es fundamental. Yo no lo puedo explicar tanto. Yo lo puedo explicar... ¿Por qué es fundamental? Cuéntanoslo. Porque usted no lo tiene. No lo tengo. Es decir, vamos a ver, yo lo puedo explicar, yo puedo explicar mi sentimiento, no las razones psicológicas. El sentimiento a veces, la verdad es que no sé, no sé muy bien explicarlo. Es como decirle a alguien que nunca ha estado enamorado qué es el amor. Es decir, cuando te falta un padre, cuando te falta el origen o saber de dónde vienes, cuando te falta la sangre, es una sensación, como lo he comentado con algunos compañeros psicólogos, no acabas de tener tu intimidad formada. O sea, no hay traumas, no tienes ningún problema, pero te falta algo. Es como un árbol que no tuviera todas las raíces totalmente echadas debajo de la tierra. Es muy difícil de explicar, Susana. Es muy difícil de explicar. Es un sentimiento que suelen comprender o los profesionales psicólogos o psiquiatras o los que, como yo, son adoptados. Por eso me gusta, cuando vienen clientes al despacho, hablar con ellos, porque es que me entiendes, ¿verdad? Sí, menos mal. En todo lo relacionado con psicología evolutiva, se ve que hay como un gap cuando no hay... No hay un vínculo, falta ese vínculo, esa formación. Es muy importante, yo creo, por un lado, que a las madres en dificultades se les ofrezca la posibilidad del torno. No del anónimo a tu torno, sino del torno con una relación para el hijo y que luego al hijo se le dé la oportunidad de conocer a los padres. Eso realmente evitaría muchísimos problemas, porque en España estamos llegando ya al centenar de abandonos. No, es terrible. En Madrid son los de años 65, es una locura. Vamos a ver cómo trabaja Enrique. A él acuden personas que necesitan conocer sus orígenes, que también fueron abandonados. En algunos casos, tras años de búsqueda, se encuentran con un archivo. A veces aparecen nombres, a veces no. En el 90% de los casos se puede encontrar. Lo vemos. Yo nací un 4 de junio del año 74, en la maternidad de Santa Cristina, a las 4 de la tarde, por cesárea. Esta fecha es lo único que le une a su madre biológica. Siendo aún un niño, descubrió que era adoptado. Su vida cambió en ese mismo instante. Y que surge algo dentro de ti que tienes que buscar. No sabes por qué, pero tienes que saber tu origen. Yo al principio, cuando era más joven, sentía mucho despecho, mucho odio. Porque no podía explicarme cómo habían hecho una cosa así. Luego, con el tiempo, me doy cuenta que la vida es muy dura y que no le tengo rencor para nada. Cuando cumplió 25 años, supo que no podía seguir viviendo, sin saber. Fue entonces cuando comenzó una búsqueda larga y desesperante, que dura ya casi 10 años. De la maternidad Santa Cristina al registro civil. Y ya luego, a partir de ahí, se bloqueó todo. Vi que no tenía más salida y me puse en manos de un abogado. Ahora está a la espera de una orden judicial que le permita investigar en los archivos de la maternidad. Tiene que haber en algún libro de registro del hospital el nombre verdadero. A eso nos acogemos. También podría haberlo cambiado y entonces se acabaría todo. Sin embargo, él no está dispuesto a tirar la toalla, a perder la esperanza. Sería bonito saber cómo es, saber qué rasgos tenemos en común y por qué. Y que te expliquen solo el por qué. O sea, a lo mejor luego ya no hay ni una amistad ni una relación. Y a lo mejor sigues con tu vida, pero por lo menos ya te vas tranquilo de que sabes qué pasó. Un deseo o más bien una necesidad que comparten miles de personas que al nacer fueron abandonadas sin un nombre, sin unas raíces. La búsqueda es larga, cansada, desesperante, pero Enrique nos decía que en el 90% de los casos se encuentra ese archivo con los datos de la madre. Sí, en el caso es mi cliente, el que ha aparecido en televisión. En el 90% de los casos se encontramos porque es tan sencillo, entre comillas, como una orden judicial para que la administración que custodia esos archivos nos permita el acceso a ellos. Hay que tener en cuenta que choca el derecho de la madre cuando entregó al niño a la intimidad y el derecho a saber o a investigar. Yo le quería preguntar por esos derechos que efectivamente están en confrontación. Porque le traslado la misma pregunta que le decía hace un momento a Jesús. ¿Qué pasa con esas madres que si saben que tienen que dar sus datos, pues lo que harán es dejar al niño abandonado en cualquier lugar, en un contenedor, en la calle? Sí, en primer lugar hay que desdramatizar. Siempre hablamos de los 60, 70 abandonos por año. Nunca hablamos de los 500, 600, 700 entregas no anónimas que se hacen en hospitales. En estos momentos hay instituciones en todas las provincias de España en las que una madre puede ir perfectamente, va a estar muy bien atendida, incluso ayudada, con psicólogos, con médicos, y va a poder entregar a su hijo sin necesidad de entregarlo en un contenedor. Eso hay que potenciarlo. Y luego hay que potenciar, explicar a las madres que realmente va a haber una discreción total. Hay un secreto profesional del médico. Sí, pero esa madre sabe que a los 18 años ese niño puede saber el nombre de la madre. Sí, claro. Entonces lo que a mí me gustaría es explicar o enseñar a esas madres que ese encuentro no es dramático. Existe una total ruptura de índole económica. Es decir, no hay ningún tipo de obligación. Más que algo tan sencillo como lo que yo quiero hacer, que es encontrar a mi madre, decirle gracias por ser valiente, por haberme tenido, por no haber abortado, por haber tenido los nueve meses, y gracias por entregarme. Y decirle te quiero por haber sido valiente. No hay más. Eso es bonito. Ese encuentro es mágico. Yo he asistido tan profesionalmente. Y luego normalmente mi experiencia en el despacho es que todos los encuentros, perdona Jesús, son buenos. Es decir, no hay ningún casos excepcionales de que la madre rechaza o el hijo no quiere conocer, pero es muy raro. Y los encuentros son siempre muy felices. Es decir, no es tan... Entiendo yo que si soy madre, si fuera madre, si fuera mujer y fuera madre, no sería tan horrible dejar a un niño que va a estar bien. Y luego cuando ese niño, si me quiere conocer el niño y solo ese niño, cuando sea hombre, me podrá ver, me dará un abrazo, me dirá gracias y ya está. Nunca hay reproche. De todos los clientes que yo tengo en el despacho adoptados y amigos que yo tengo adoptados, nadie, ninguno me ha dicho odio o tengo rencor porque mi madre me abandonó. Todo lo contrario. Eso es muy importante. Entonces yo creo que habría que hacer potenciar esa educación o esa información y quitar ese miedo para que no abandonen a los niños en un contenedor, sino que con los medios que hay ahora actualmente, dejen a los niños en hospitales. Yo creo que hay que descubrir de nuevo un poco el fenómeno de la adopción. Ahora mismo en España adoptar es sinónimo de irse a Rusia, irse a China, cuando hay al menos 100.000 mujeres en España que están embarazadas y que se ven abocadas al aborto. Que sepan que se puede adoptar, que hay unas garantías para ella, que hay unas garantías para el hijo. Creo que eso podría solucionar muchas cosas. De eso hablábamos también semanas atrás, que de alguna manera se deberían facilitar los trámites para la adopción nacional. Que trae menos problemas que la internacional, todo se ha dicho de todas.